Cadena Internacional presenta Buenos días, gente bonita. Los saluda su amiga Mitzi Ochoa en su programa Esencia Vital donde el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para las mujeres. Hablaremos de las estrías y las celulitis que es un coco para las mujeres. No hay mujer, yo no conozco una mujer que no tenga o estrías o celulitis. Realmente es un tema que además de todo nos afecta mucho emocionalmente a todas las mujeres. Y bueno, para esto voy a recibir a mi amiga del alma Aida Machado, después de tantos días que no nos hemos visto. Es que un par de días que no nos vemos y sentimos que ha pasado mucho tiempo. Pero no, siempre es un placer estar aquí. Gracias Mitzi. Y ahora sí nos tomamos unas pequeñas vacaciones, chicos. Después de tres meses de Club Diamante de estar viajando juntas todo el tiempo, ahorita tomamos un pequeño descanso y ya retomamos. Esta próxima semana ya nos vamos otra vez a viajar. Entonces, por ahí nos vamos a estar viendo en diferentes lugares, ¿verdad? Sí, pues bueno, yo ya vengo de viaje y viaje. Pero bueno, este tema está súper padre. Mitzi nos va a dar muchos tips porque pues a quien no le gusta tener una piel bonita, a quien le molesta tener esas marquitas, entonces traemos, a quien le gusta también traer esa piel de naranja. Entonces, Mitzi trae muchas ideas para que esas cosas que la verdad es que a nadie le gustan se disminuyan o se eliminen. Entonces, pues, vamos. Oye, pues mira, te voy a platicar primero y a todos nuestros amigos que nos están sintonizando que es una estría. Las estrías realmente es algo natural en las mujeres. O sea, es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, lo tenemos que aprender a valorar, porque además de todo, las estrías no salen nada más porque sí, ¿eh? Las estrías también emocionalmente y psicológicamente tienen una repercusión importante sobre nosotras. Pero, ¿por qué? Porque las estrías empiezan a generarse en la etapa de crecimiento. Hoy en día yo he notado que muchas niñas chiquitas empiezan con estrías, porque hormonalmente ya están comiendo cosas que anteriormente no comíamos las generaciones pasadas. También sus crecimientos, todo lo que conlleva hoy en día los productos químicos que utilizamos para limpiar, muchos de esos traen impulsores de los estrógenos. Entonces, pues resulta que las niñas, pues hoy en día crecen más rápido. Sus ciclos de menstruación están empezando incluso niñas desde los 7 años. Cuando antes los ciclos normales, una niña de 14, 15 años era como normal que te empezara, empezaras con tus cuestiones hormonales, con tu ciclo, con tu menstruación. Y hoy en día realmente es un tema muy preocupante. ¿Qué es lo que tienen que hacer las mamás? Pues primero regular todas las cuestiones de lo que las niñas ingieren y con lo que están limpiando su casa. Eso es importante para que este proceso endocrinológico se alargue lo más posible. Si tus hijas comen huevos, si comen pollo, pues tratar de que sea orgánico o lo más sano posible para que no tenga esas hormonas incluidas. disminuir el consumo de carne. Ajá, eso es importante porque la carne, las vacas hoy en día son inyectadas. Estén enfermas o no estén enfermas, igual que los pollos, a todos por igual les inyectan sus vacunas, sus antibióticos para que por si hay o por si no les da, pues ahí están ya protegidos, ¿no? Todos los ganaderos y los avicultores hacen todos estos procesos para evitar que se puedan enfermar en masa todos sus animales. Pero bueno, al final de cuentas, eso te lo estás comiendo. Tú como consumidor final te estás ingresando todo ese antibiótico que no querías y que te estás cuidando porque tú eres muy orgánico, pues lo estás comiendo a través de la carne o a través del pollo o a través del huevo. Entonces los niños hoy en día tienen esa, digamos, esa cantidad extra de antibióticos, de hormonas, que le están poniendo a los animales y se lo están comiendo a tus hijos, así de sencillo. Entonces todo esto ha provocado que las niñas tengan un crecimiento exponencial, por decirlo de alguna manera, que no se tenía con anterioridad. Y tú puedes encontrar hoy niñas de 8 años que ya empiezan con problemas de celulitis, niñas de 10 años que ya empiezan con problemas de estrías porque crecieron demasiado rápido, ¿no? ¿Dónde se generan esas estrías? ¿Dónde se genera esta celulitis? Normalmente en los lugares donde tendemos a tener reservas de grasa. Las caderas, los glúteos, la cintura, el abdomen, los brazos. Bueno, hay gente que incluso le llegan a salir estrías en la papada. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es una estría? La estría es la ruptura de tu tejido. Así tal cual. O sea, se estirió tanto que se rompió el tejido. La última capa de la piel se abre y se destruye. Entonces, una estría es muy difícil de quitarse. O sea, realmente yo diría que casi imposible. Hoy en día, incluso en los spas, no te prometen quitarte la estría. Te prometen teñírtela de algunos colores para que no se vea. A través como de una especie de tatuaje. Que eso es lo que está como de moda hoy en día, ¿no? Pero yo me pongo a preguntar, ese tatuaje incluye unas cinturas que van a llegar a tu piel. Que al final de cuentas también para mí es algo tóxico, ¿no? Entonces yo bajo esta preocupación porque en mi caso mi hija ha crecido con un tamaño exorbitante. Ella es muy alta. Entonces, pues obviamente ya está en el proceso en el que empieza a madurar su cuerpo. Empieza a crecerle el pecho, las caderas y todo eso. Entonces yo siempre he tenido desde muy chiquita la preocupación de que no salgan estrías, de que no salga celulitis. Me acuerdo que mi papá siempre me llevaba muchas cremas. Mi papá era de, ponte todas estas cremas para que no te salga nada. Y realmente se lo agradezco porque hoy en día, casi a mis 50 años, te puedo decir que no tengo estrías. Y a lo mejor celulitis apenas me acaba, me empieza a salir, pues ya le da, ¿no? También. Pero en la medida en la que uno se cuida y hace un hábito todos los días de que desde que eres pequeña, las cosas las agradeces cuando ya eres grande, ¿eh? Y tocaste un punto muy importante. Yo me acuerdo que el pediatra con el que llevaba Santiago se iba a hacer sus estudios a la Sierra Tarahumara. Y era un excelente pediatra, pero él decía, no, 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 la crema no la necesitan, que se curta. Y entonces entre que es hombre, entre que mi esposo no tenía el hábito, mi esposo cuando era adolescente tuvo sobrepeso, entonces tiene estrías en los brazos y mi hijo tuvo un pico de crecimiento muy grande y muy rápido y también tiene estrías en la zona baja de la espalda. Pero si hidratamos nuestra piel, si, bueno, con lo que tomamos y con lo que nos juntamos, pues esto se puede disminuir. Y no es una cuestión de género, al final, pues sí tiene que ver la cuestión hormonal, pero muchas veces es hasta el sobrepeso o muchas mujeres justo cuando estamos embarazadas es cuando tenemos ese rompimiento de la piel. Y como bien dices, es muy difícil, o yo no he visto a alguien que realmente las elimine, pero sí, algo pasa con la piel que se nutre o como que se regenera y no se notan tanto como en los principios. Ajá, eso es lo que, ese es el chiste, o sea, mantenerla toda tu vida hidratada. Tanto para las arrugas como para las estrías, la clave es hidratarla desde que es chiquita. Y también tiene que ver la genética, porque me ha tocado ver mujeres embarazadas que se ponían todas, poquitita crema, nada, o sea, cualquier cosa no se cuidaba ni que no tienen estrías. Y hay mujeres que se pusieron todo lo que había y no se salvaron, entonces todos los organismos somos diferentes, pero ayúdale a tu cuerpo. Toma agua, untale cremitas, hidrátalo, obtenemos nuestros aceites esenciales. Toma omegas, los omegas son muy, muy importantes para evitar las estrías, fíjate. Muy buenísimo. Muy importantes. Qué bueno que ya los estamos tomando. Sí, sí, nosotros todos los días. Ok, fíjate bien, la estría, cuando se hace, la podemos encontrar en dos etapas. Cuando la estría está rosita, o rojita que le llaman, es el momento de empezarle a dar realmente una batalla importante al cuerpo de esa persona. Cuando la estría es blanca, realmente ya pasó, ya tuvo una maduración esa estría, ya es muy difícil quitarla. Se puede disminuir a que se vea solamente la rayita y no se note la marca blanca, pero sí toma mucho tiempo y tienen que ser constantes todos los días. Ahora, ¿qué podemos hacer para esto? Fíjate bien, primero vamos a hablar de la parte de la estría. Cuando nosotros, es que les quiero pasar una laminita, de cómo se ve una estría, bueno, no sé si aquí ya en la edición del programa se las voy a dejar a este Jimmy para que las puedas agregar y se puedan ver ahí mientras estamos. Pero la estría básicamente es un rompimiento y se ve más o menos así. A ver si le puedes hacer un acercamiento, Jimmy. Sí. Esto ya es una estría madura. Es una estría que ya se convirtió en blanca. Y pueden salir en la forma horizontal, pero también pueden salir de la forma vertical, ¿eh? Entonces, cuando las ven verticales piensan que no son estrías, pero sí son estrías. Entonces, también hay que tener cuidado. Ahora, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de nuestro cuerpo a través de un scrub. Normalmente yo utilizo un scrub muy básico con ingredientes que puedes hacer tú en tu casa, las puedes tener en la alacena. Y es un scrub hecho a base de aceite de coco y café. Un café molido. Si tú tienes para molienda, tú lo puedes hacer a que quede molido, pero que no quede hecho polvo, sino que quede como granuloso. Y entonces, solamente a mi café yo le voy a agregar, mira qué rico huele, le voy a agregar mi aceite de coco. Ay, qué rico. Y lo voy a poner así en un frasquito. Yo lo hice, yo lo pongo y lo pongo en mi regadera. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a meter a bañar, lo primero que hago es ponerme mi scrub. Y entonces, en lo que se calienta el agua, en lo que acercas, no sé, que te vayas a poner algún otro tipo de tratamiento, cinco minutos antes de meterte a bañar, te los pones en todas las partes donde pudieran crecerte las estrías. No importa si no las tienes todavía, no importa si ya las tienes. Hay que hacerlo todos los días, tú es scrub. Yo sabía que eso era una vez a la semana y yo a ese le pongo el Smart & Sassy. Ah, claro. Bueno, es que también depende de los resultados que tú quieras. Por ejemplo, la gente que ya lo tiene, lo tienen que hacer todos los días. Si solamente es de prevención, lo puedes hacer una vez a la semana, ¿sí? Yo lo tengo ahí y lo ocupo prácticamente todos los días porque a mí me gusta así exfoliar mi piel todos los días, que se caigan las células muertas y con eso. Y también veo que traes tu cepillo, eso nos puede servir mucho. Sí, es que como vamos a tocar también el tema de celulitis, este todos los días, si es una exfoliación, es que si hablas con algunas personas, se pidan seco, se llama. Sí, pero es como una exfoliación nigerita, entonces no es que dañe la piel, que la lastime. Y todos los días, todos los días antes de meterte a bañar, con movimientos siempre ascendentes en todo el cuerpo, desde la punta de los pies hacia arriba, en los brazos, siempre de afuera hacia adentro y en el estómago dando movimientos circulares. A mí a este me encanta, no lo traigo ahorita, pero normalmente le pongo unas gotitas de toronja. Entonces la toronja es un aceite que emocionalmente nos ayuda mucho, el movimiento de las fibras con el aceite esencial te da un aroma que anímicamente ayuda muchísimo, pero podríamos ponerle cualquier otro aceite que nos ayude para eso, como el Smart & Sassy, como la mandarina verde, este... Y bueno, a mí me encanta, es un movimiento hacia arriba, también hay algunos faciales, yo el que uso todos los días es en seco. Y como su nombre lo dice, no tengo que mojar, no voy a lavar, nada, nada más es un cepillado todos los días antes de bañar. Y el cepillo de las cerdas son, tienen que ser naturales y tienen que ser suaves, para que no causen también... O sea, si ustedes le dan con un cepillo muy fuerte, también pueden romper el tejido y causar estría. Sí. Entonces tiene que ser muy suave, ¿ok? Ahora, también, así como decimos el de... el scrub de café, se puede hacer uno con azúcar, y le van a poner ustedes azúcar o sal. A veces el grano de la sal es un poquito más grueso, el del azúcar más delgadito, entonces, dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan, vayan probando cuál es el que les acomoda más a su tipo de piel. Y van a poner igual, una cantidad de azúcar o una cantidad de sal, le van a poner unas gotitas de limón, unas gotitas de limón, y con eso ustedes van a hacer su scrub y van a masajear en forma circular siempre, tratando de llegar como a la zona de la linfa, que quiere decir que la dirección se va a hacer llegando como para la parte de las ingles, para que todo eso que tú te estás removiendo tenga salida. Si es de las piernas para arriba, entonces eso se hace para arriba, porque tenemos que llegar a la parte de las ingles. Si hacemos la parte del brazo y todo eso, también, todo para abajo, porque tenemos que llegar a la parte de las ingles, para que eso logre una desintoxicación real. Y bueno, esto solamente son la parte de... por decirlo de una manera, de la limpieza de nuestro cuerpo. Y más o menos se vería una cosa así. Si me dices, abordas en un acercamiento. No se ve. Acá, lo levanto. Ah, sí. Déjame, es que no lo puedo hacer grande. A ver, ¿así lo ves mejor? Ok. Ahí está. Y así es como ustedes se lo tienen que aplicar. Esta fórmula incluso sirve para los chicos que pudieran empezar como con acné y pueden lavarse con eso su cara. Nada más que como tiene limón, lo recomendable es que lo hagan en las noches, porque si no puede ser fotosensible y puedes, pues, mancharte, ¿no? O pueden usar ya el exfoliante que tenemos nosotros. Exacto. Entonces, es un exfoliante súper ligerito, igual lo usas una vez a la semana y te lo pones y ayuda muchísimo la piel. Y a quien no le gusta estar haciendo sus preparados, a mí sí me gusta hacer mis exfoliantes, entonces, buenísimo, pero si no, ya tengo el otro que está listo para usar. Ok, padrísimo. Oye, y bueno, para hidratar nuestras estrías, podemos hacerlo a través de un aceite o lo podemos hacer a través de una crema. No olviden mi crema de carité, pero bueno, básicamente, yo hago como muchas cosas con la crema de carité y con aceite de, perdón, con manteca de carité, manteca de cacao y con cera de abeja. Entonces, esta es mi fórmula especial para las estrías, que me encanta. Yo la hago en este tamaño y después la reparto en pequeños frascos porque me gusta andarle regalando a todo mundo. Esta es la de Donatella que ahorita ya la empieza a usar. Y bueno, lo que hago es que literal en una ollita, donde ustedes puedan poner a baño María la manteca de cacao, la manteca de carité y la cera de abeja, lo van a derretir poco a poquito, a que quede casi totalmente líquido. Y lo van a retirar. Lo tienen que retirar del fuego porque si no, al momento de poner los aceites, lo que van a hacer es que se van a evaporar. Y entonces, pues no sirvió de nada hacer su esto. Justamente cuando ya no está caliente, pero que está empezando como tantito a coagularse, a solidificarse, es cuando nosotros vamos a agregar nuestros aceites. Yo le pongo vitamina E, que ustedes, no le doy la vuelta porque trae el nombre del lugar donde lo compramos, pero es una vitamina E que ustedes pueden conseguir en farmacias, en droguerías. Y le van a poner una cucharada de vitamina E, le van a poner una cucharada de aceite de coco, ahí utilizamos nuestro aceite maravilloso de doTERRA, le pueden poner una cucharada de aceite de argan, de la marca que ustedes elijan, y le pueden poner, ya sea si ustedes lo quieren como manteca, que es lo que yo traje ahorita, vamos a utilizarlo hasta ahí con esos aceites. Pero si lo quisieran hacer en una crema, los mismos aceites, los mismos, se los podemos poner a la crema de carité. ¿En cuánto? Porque ahorita decías una cucharada. En 250. Ok. O sea, en 250 gramos de crema de carité vamos a poner esas cantidades, ok. Y después vamos a agregar todos nuestros aceites. Los aceites que yo utilizo es el ciprés, porque el ciprés nos va a ayudar, este va a oler mejor, porque esta está más... Concentrada. Esta está concentrada y esta ya está terminada. Ay, qué rico. Ok. Le agrego el ciprés, ¿por qué? Porque el ciprés nos ayuda a hacer una desintoxicación, nos ayuda a la linfa a depurar. Cuando las personas tienen este varices o tienen alguna cuestión de moretones, el ciprés es la maravilla. Sí, las arañitas. Y entonces las arañitas. Y entonces esto nos ayuda a que nosotros estemos desintoxicando constantemente nuestro metabolismo, en donde se nos va formando la estría. También utilizó el geranio, el incienso, la mirra, el helicriso, no tengo mi mirra, no tenía yo disponible, en este momento se me acabó mi mirra, pero es el geranio, el geranio, el incienso, mirra, el licriso, lavanda y naranja. Naranja por aquí andaba. Sabes que yo hacía una, pero no me gustaba porque quedaba muy espesa, la tuya, yo creo que no le agregaba los otros aceites, el argán y el de coco, y entonces queda una consistencia rica, que sientes como te humecta, pero no grasosa, está muy rica. Y entonces le pones dos gotitas de cada uno de estos aceites y, me falta aquí nada más, en todo este grupo me falta nada más la mirra, le pones dos gotitas de cada uno de estos aceites y lo vas a mezclar muy bien, muy, 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 muy bien, hasta que queda realmente todo como una especie de masa y ustedes lo van a tapar y lo, bueno, ya que esté frío lo van a tapar y esto lo van a guardar, o sea, literal, esto, por ejemplo, es lo que yo preparo como para seis meses. Como no me gusta estar constantemente preparándolo, porque eso es el engorro de repente de la gente que dice, es que cómo voy a estar cada 15 días haciendo mi cremita, bueno, aquí, como ustedes ven, se solidifica, se hace completamente una manteca sólida. Entonces, de aquí lo que yo hago es que el día que voy a preparar los otros, lo pongo en baño María, mi frasquito completo, y una vez que ya esté hecho en baño María, lo saco y lo vierto a mis otros frascos, que son más pequeños, estos no los voy a llenar, los lleno como tres cuartos o la mitad, y sobre esto le voy a volver a poner una cucharada de cada uno de los aceites y le agrego una cuchara más de aceite de almendra y de vitamina E, este, una cucharada extra, o sea, es decir, de vitamina E van a ser dos cucharadas, una de coco, una de aceite de rosa mosqueta y el, este, y el argan. Y entonces, eso lo van a mezclar y entonces por eso queda con esta consistencia porque ya agregamos más aceite. Y entonces ya no se te solidifica como este. Y este lo tienes en tu baño después de bañarte, va a ser el primero que te vas a poner de todos porque es como grasoso y tiene que absorberse por completo. Yo me lo pongo en los brazos, me lo pongo en el abdomen, en los glúteos, en las piernas, en las entrepiernas, porque ahí también, sobre todo los varones, tiende mucho a salirle la estría en los brazos y en las entrepiernas porque es una parte donde normalmente no te cuidas o no te pones crema, te pasaste la crema por acá y nunca te la pusiste entre las entrepiernas y las caderas. Las niñas, es muy importante que se pongan, desde antes de que les salgan las estrías, empiecen a hidratarlo con esto y es una gran diferencia. También, hoy en día tenemos nuestro body mist, que es este, que es este, de doTERRA, y este, después de haber puesto este, vas a aplicar el body mist, que ayuda muchísimo también para que no se forme la estría. Y entonces, con estos dos, estamos nosotros totalmente hidratando esa piel y ya después van a decir, esta es ya mi crema. No, esto solamente es para la estría, para prevenir, para humectar. Después viene la crema, que ya yo la complemento para la celulitis, que esa ya va a ser mi crema de cuerpo. ¿Ok? Entonces, pues no sé si hasta ahí... Fíjate, déjame hacer un paréntesis con el body mist, porque justo acabo de ver a una persona que su hijo, es un chiquito como de cuatro años, tiene problemas de piel, y no sabes qué bien le ha caído a ese body mist. Es maravilloso. Sí, porque tiene una consistencia ligera, es como del aceite de coco fraccionado, es un atomizador, lo pones, y ella me dice que, aunque se siente muy ligera, ella no puede ponerle más productos a la piel de su hijo, porque es súper delicada, y bueno, se arriesgó con ese porque le encantó, pero le ha cambiado. Entonces, es una gran alternativa con pieles sensibles también. Oye, y te voy a compartir una mascarilla que hago una vez al mes. Esta solamente es una vez al mes, y es el día que vas a dedicarte a ti, a hacer tu propio spa en casa, el día que pusiste tu tina y le pusiste tu bomba de efervescente, etcétera, etcétera. Fíjate bien, esta se hace, es una mascarilla de aguacate con arcilla. ¿Conoces la arcilla? La venden en las tiendas naturistas. Ok, y le vas a poner un poco de avena molida. Entonces, tienes tus ingredientes, que es tu aguacate ya machucado, tu arcilla y tu avena. Y eso lo vas a agregar, y le vas a poner una gota, o dos gotas, de aceite de copaiba. Una gota de aceite de rosa, porque el aceite de rosa sabemos que es súper caro, y es difícil de conseguir. Si lo tienes, aprovechalo, porque luego lo tenemos ahí y no sabemos ni en qué usarlo. Entonces, vamos a consentir tu piel una vez al mes, con tu aceite de rosa, con tu aceite de copaiba. Y el aceite de rosa se puede cristalizar. Entonces, es nada más ponerlo un poquito en las manos, para que tenga la consistencia líquida como el que trae Mitzi, y ya lo puedes vaciar fácilmente. Y bueno, una vez que ya pusiste todo esto, lo haces en un pequeño frasquito, en un moldecito, donde tú lo puedas hacer, de preferencia de vidrio, o de aluminio, de acero inoxidable, perdón. De acero inoxidable, y entonces le das vueltas, y te lo pones. Te lo vas a dejar 30 minutos, o sea, literal, y después ya te metes a bañarte, de preferencia con un agua más fría que caliente, y con eso te lo enjuagas muy bien, y me platicas. De verdad, no sabes, es una delicia para el cuerpo, y después de eso, obviamente, tendrías que ponerle la crema hidratante, hacer todo el demás proceso, pero ese, una vez al mes, te cambia realmente el esquema de la piel. Muy, muy padre. Ok, ahora, les voy a hablar un poquito de la parte de la celulitis. Dime quién no tiene celulitis. Realmente es bien difícil. Sí, que platicaba con una amiga también, y me decía que la alimentación, ¿cómo es importante? Su hija canta, y entonces empieza con, ya sabes, las hijas de mamá, y tú, y tus cosas, pero cuando empieza con problemas de celulitis, y regresa a una alimentación, como tendríamos que tener todas, sin procesados, cambia inmediatamente la apariencia de la piel. Entonces, bueno, uno de los primeros pasos para ayudar a esa apariencia es justo el cepillado seco que hablábamos hace ratito. Y bueno, la alimentación, tomar agua, hacer ejercicio. Pero en cuanto a cosas tópicas, ¿qué nos traes? Fíjate, hablaste de esto, del cepillado seco. El cepillado seco te lo haces siempre antes de meterte a la regadera. Te lo haces bastante bien para que se caiga toda la célula muerta. Sin embargo, para la celulitis es muy importante utilizar un guante de chitle o de estos de, ¿cómo le llamamos? Como de zacate, pues, de zacate. Cómprese un guante y ese, ese lo van a utilizar para hacer masaje durante el baño. Si tienen un jabón que ustedes pueden elaborar a través de la toronja, a través del romero o a través del Smart & Sassy, pues, tiene su jaboncito ahí y con ese se van a tallar en forma circular. Ese sí tiene que ser un masaje fuerte, pero lo están haciendo en la regadera para que no se rompa el tejido. Y entonces lo van a hacer de forma circular donde tienen la celulitis esa que es más grumosa, que es más, la que más se nota, porque hay diferentes tipos de celulitis, pero esta que es la que nos provoca, la que se ve a través de los jeans, de los mayones, esa que dices, ¡Ah! Se le ve bastante celulitis a la señora, pues, con este masaje, nada más el puro masaje ya te redujo la celulitis en apariencia en un 20%. Si tú eres constante y lo haces todos los días, vas a obtener unos resultados maravillosos. Y esos sacátelos pueden comprar en cualquier, hasta en los super, esos venden. Sí, sí, sí. Ok, y ahora, ¿qué vamos a hacer a través de esto? Lo que estamos haciendo es que, básicamente, tenemos que cuidar mucho la parte de lo que consumimos de grasa. Esto, la celulitis, literalmente, es grasa acumulada. Se inflama el adiposito de tu piel y entonces, pues, ahí es donde estamos acumulándolo. Por eso, se les hace celulitis a los hombres que están panzones, a las mujeres que son muy gorditas, muy llenitas, o que tenemos mucha pompa, ahí es donde se nos va a acumular la celulitis. A diferencia de la estria, que es una ruptura del tejido. Y entonces, ahí tienen que ustedes cuidar lo que dicen, la alimentación, ¿no? Si vas a consumir pan, pues, que no sea, no sea pan refinado, trata de consumir el pan que hacen en la panadería, porque tiene menos conservadores. Y con medida. Exactamente, y todo con medida. Por eso, ya sabemos que todos los detox y todas las cuestiones de la belleza tienen que ver con que tú seas constante y que seas, tengas una medida en todo lo que tú consumes, ¿no? Y bueno, pues, fíjense bien, la celulitis sí tiene que ver también con las partes genéticas. Si tu mamá tuvo celulitis, seguramente tú vas a tener. Entonces, tú observa a tu abuela, a tu mamá, y dices, híjole, ¿sabes qué? Sí, yo tuve celulitis, tengo que cuidar a mis hijas desde ahorita, porque ellas van a tener celulitis seguro. Hay que checar cuál es la parte emocional, eso sería muy interesante, y luego la compartimos. Sí, eso es terrible, fíjate que eso nunca lo hemos visto, ¿verdad? De la celulitis, pero bueno. Sí, porque cuando es de una generación a otra, muchas veces sí es la genética, pero también es las emociones que venimos pasando de una generación a otra. En esta familia, todas las mujeres tuvieron esto, en esta familia no sé qué, entonces hay que ver qué representa a nivel emocional. Fíjate bien, es muy importante que cambiemos nuestros hábitos de vida sedentaria. Si tú tienes vida sedentaria y todo el tiempo estás ahí sentada, no te mueves mucho, si en lugar de ocupar las escaleras te ocupas el elevador, bueno, eso te va también a traer como consecuencia que tengas mayor cantidad de celulitis. El ejercicio tiene que ser también moderado, no porque hagamos mucho ejercicio, vamos a lograr reducir la celulitis. Y bueno, la receta, ahí les va. Para la receta yo utilizo Gauteria, que es el Witter Green, que tampoco lo tenía a la mano, utilizo romero, utilizo ciprés, tomillo y ya si lo quiero consentir muchísimo mi crema, le pongo sándalo, rosa y le pongo el licriso y geranio. Y ahorita le puedes poner mandarina verde, te ves, pruébalo y te va a encantar. Fíjate, pues es que como es de los nuevos, no lo he utilizado en mis cremas. Y eso lo vamos a poner en nuestra crema de karité. Lo vamos a mezclar muy, muy bien, muy, muy bien. Le agregamos unas cuantas cucharadas de aceite de almendra, una cucharada de almendra, una cucharada de aceite de rosa mosqueta y una cucharada de aceite de argan. Y todo lo mezcló muy, 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 muy bien. Esas sí son cucharaditas chiquitas como del tipo de té. Y lo mezclan muy bien. Y con esa va a ser con la que después de que hicieron todo esto, se lo van a poner todos los días rigurosamente dos veces al día. Dos veces al día y unas gotas del Smart & Sassy y con eso en tu aceite directo de aceite de coco y con eso te masajeas muy bien en el área de celulina. Si no te da tiempo de hacer algunas mezclas, hay quien pone un poquito de aceite de coco, el Smart & Sassy y se lo pone en la zona problemática. Ha tenido muy buenos resultados. Y para las estrías también, el salubel es buenísimo para cualquier situación de la piel. Pueden poner un poquito de coco, nuestro salubel y se lo ponen. Oye, la primera, cuando están utilizando este de las estrías, esa también les puede servir, ponérsela y luego ponerse el plástico este adherente para hacer ejercicio. Una camiseta y luego... Una camiseta y eso también les va a ayudar a sudar bastante bien porque tienen ciprés. Pues, qué padre información nos compartiste hoy, Nitsi. No, pues, espero que lo utilicen y que sean constantes porque para ver resultados solamente la sustancia. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Un besito. Cadena Internacional presentó La Cámara de 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 la